El uso de las redes sociales viene a afectar a los niños, estos se vuelven adictos a dichas herramientas tecnológicas y se viene a convertir en una problemática de relevancia. Sin embargo, existen parámetros que los padres de familia deben tener en cuenta, dijo el psicólogo Oscar Pérez. La adicción a la tecnología es algo que actualmente es una problemática de relevancia. ¿Qué es lo que sucede? La Asociación Americana de Pediatría o la Academia Americana de Pediatría establece que deben de existir ciertos parámetros. Por ejemplo, los niños de 0 a 2 años no deberían de tener acceso a las pantallas. Los niños de 2 a 5 años deberían de tener al menos un acceso entre media hora y una hora a las pantallas o cualquier dispositivo tecnológico al día. Es decir, aquí estamos hablando de tablets, estamos hablando de celulares, computadoras, cualquier herramienta tecnológica de pantalla y los niños de 7 a 12 años podrían tener acceso al menos una hora al día con la presencia de un adulto responsable. Esto para evitar ciertas cuestiones de adicción, ciertas cuestiones de problemas conductuales que también se podrían presentar. Pérez dio a conocer las señales de comportamiento que presentan los niños que se han vuelto adictos. Usualmente vamos a ver en los niños y niñas que al momento de quitarles el acceso a las pantallas o a los dispositivos tecnológicos van a presentar diferentes signos de negación. Aquí se van a presentar los famosos berrinches, los famosos problemas conductuales, gritos, patadas, en los casos más extremos, ¿verdad? Da golpes y entonces estamos viendo que la reacción que está teniendo este niño o niña porque se le está quitando el acceso a la tecnología como tal realmente es un factor de preocupación. Es algo que los padres deben tener en cuenta para poder realmente decir necesitamos establecer límites y normas durante el día para el acceso a estas tecnologías. Debemos de saber que el uso de las tecnologías va a servir como una habilidad a largo plazo para sus niños y niñas pero también se puede convertir en una adicción, también hay ciertos riesgos a nivel tecnológico. Es preciso lo que es el acompañamiento de los padres, un adulto de confianza para que nuestros niños y niñas puedan descubrir este mundo de una forma un poco más segura y sobre todo de una forma regulada. Noticias 12, Darlene Tellez